Como de costumbre, tenemos 20 videos recién sacados del horno para ustedes esta semana, así que dale clic y empecemos. Eli estaba llevando a un amigo para que le sacaran las muelas del juicio cuando vieron cómo un auto chocaba contra el guardabarros de una SUV que venía en sentido contrario enviándola hacia un terraplén y dentro de un canal. La camioneta dio vueltas y se detuvo justo antes de chocar contra un poste de luz mientras que la SUV se hundió en el agua. Eli ayudó al conductor de la SUV a escapar por una de las puertas traseras mientras el SUV se hundía en el agua. Mientras tanto, su amigo ayudó a los ocupantes de la camioneta, un adulto y dos niños. Los primeros en responder llegaron rápidamente y brindaron ayuda a todos los involucrados en la colisión. A pesar de todo, el amigo de Eli aún pudo sacarse las muelas del juicio. ¿Qué afortunado? Solo un par de semanas después de que Steve ayudara a su amigo Corey a instalar un motor nuevo en su Subaru Outback, Corey estaba haciendo un giro protegido a la izquierda cuando un conductor que pasó el semáforo en rojo chocó contra él de frente. Cuando la policía llegó a la escena, la conductora del Hyundai Negro les dijo que su semáforo había estado en verde y que Corey había estado acelerando para pasar antes de que cambiara la luz. Podrían haberle creído si no fuera por una cosa. La dashcam de Corey había capturado el evento demostrando que la otra conductora estaba mintiendo. Fue multada por no obedecer un dispositivo de control de tráfico y por conducir distraídamente. Tristemente, ambos vehículos quedaron destruidos. Brian estaba pasando junto a un camión de plataforma cuando una de las llantas delanteras se desintegró violentamente. Mientras el caucho salía impulsado de la rueda, dañó aún más el guardabarros ya dañado. Curiosamente, la llanta parecía permanecer en su lugar incluso cuando el caucho claramente había salido volando. ¿Alguien puede decirnos qué pasó aquí? Jeremy estaba volviendo a casa cuando escuchó sirenas y vio luces intermitentes acercándose desde atrás. Logró detenerse justo a tiempo para que una minivan pasara volando a su alrededor con la policía en una persecución intensa. Mientras el conductor fugitivo doblaba la esquina, chocó contra una SUV Chevrolet que estaba esperando en el semáforo. Jeremy se detuvo para verificar al conductor y él nos dijo que ella estaba bien. También nos dijo que los criminales fugitivos finalmente fueron detenidos por la policía. Heath estaba conduciendo en Inglaterra cuando notó un vehículo que venía en sentido contrario en su propio carril. Sus reflejos rápidos le permitieron evitar golpear al conductor que iba en sentido contrario, al mismo tiempo que esquivaba un bache en su carril. Por alguna razón, el conductor imprudente se sintió insultado por la maniobra evasiva de Heath e hizo un giro en u ilegal para comenzar a seguirlo. Heath había experimentado incidentes previos de furia en la carretera que se volvieron violentos, así que tomó acción. Tras frenar bruscamente y dejar que el conductor furioso lo rebasara, dio rápidamente la vuelta antes de acelerar en dirección opuesta y, por supuesto, el conductor del auto rojo no había terminado, así que también dio la vuelta. Después de perseguir a Heath por un tiempo, finalmente giró en otra dirección. Heath estaba contento de que su dashcam haya capturado la placa del otro vehículo, pero lamentablemente las leyes europeas no nos permiten mostrarla. Ahora que el peligro ya había pasado, continuó para recoger a su novia al trabajo. Nos dijo que siempre esperan ver nuestros videos hasta que puedan disfrutarlos juntos. Oh, qué tarnuritas. Y tú, papucho, si estás disfrutando de este video, dale like y suscríbete. Micah estaba conduciendo en Oakland, California, un lugar donde todavía juegan a ver el Tesla, pero simplemente lo llaman contarlos tan rápido como puedas. Sin previo aviso, un conductor de Honda se acercó rápidamente al carrer de adelantamiento antes de pasar entre el Lexus de Micah y otro Civic en el carrer de adelantamiento. El conductor de Honda luego aceleró a través de todos los carriles antes de desaparecer. El conductor de Honda luego aceleró a través de todos los carriles antes de desaparecer. El conductor del Jaguar que seguía la cortadora de césped, eh, quiero decir, el Honda Civic, tomó la sabia decisión de no seguir al conductor imprudente. Micah nos dijo que este fue uno de los sustos más grandes que ha tenido. No pudimos evitar notar que Micah está usando una dashcam BIOFO de primera línea, así que si quieres la tuya, hay un link en la descripción. Teo iba camino a un supermercado local con su amigo cuando comenzó a atravesar una rotonda. Sin previo aviso, su Kia RIO fue golpeado en el costado por una camioneta Mitsubishi Triton. Justo antes de que él o su amigo pudieran reaccionar, el conductor de la camioneta cedió a la fuga. Lamentablemente, ni su dashcam ni las cámaras de seguridad cercanas capturaron la placa del delincuente. No entendimos completamente la explicación de Teo sobre su situación de seguro, pero parece que su póliza no cubrirá el incidente de fuga. Probablemente tendrá que desechar su guía y comprar un coche nuevo de su propio bolsillo. CJ estaba camino a casa después de recoger la cena cuando notó que el Volvo que iba delante de él no se mantenía en su carril. Mientras lo seguía, llamó a emergencias para informar sobre la conducción peligrosa, sospechando que el conductor estaba bajo los efectos del alcohol. Mientras estaba el teléfono con emergencias, el conductor del Volvo sobrepasó un giro a la izquierda y terminó atrapando su coche contra una roca. CJ inmediatamente verificó al conductor y, basándose en su comportamiento y olor, está convencido de que estaba intoxicado. Suplicó a CJ que no llamara a la policía, lo cual ya había hecho, mientras intentaba desesperadamente liberar su coche. Los paramédicos y policía llegaron en unos minutos, pero increíblemente, el hombre no fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol. El oficial explicó la razón técnica por la cual no le arrestaron, diciéndole a CJ que los cargos habrían sido desestimados de todos modos. Derek estaba conduciendo en Kansas City cuando notó un Corvette detrás de él acercándose rápidamente. El conductor del Corvette no tuvo más remedio que chocar contra la parte trasera de una camioneta Dodge. Derek nos dijo que entregó una copia de las imágenes de su dashcam al conductor de la camioneta. Nadie resultó herido, pero nos dijo que el conductor del Corvette parecía muy despreocupado por la inconveniencia que había causado a un completo extraño. Thomas estaba conduciendo a casa desde la escuela cuando de repente se encontró con un caño de escape escapista en la carretera. Cuando Thomas notó los escombros en la carretera, abortó su cambio de carril y giró a la izquierda, apenas manteniendo el control y evitando una colisión con la barrera central. William estaba conduciendo su Yukon XL alrededor de una curva cuando un camión semi que venía en sentido contrario se cruzó en su carril obligándolo a desviarse para evitar una colisión con el remolque. Cuando William retrocedió y enfrentó a la camionera, ella gritó algo antes de irse y cruzar las líneas nuevamente, esta vez chocando contra su SUV. Ambos conductores se detuvieron y los primeros respondedores llegaron rápidamente. Se determinó que el camionero fue completamente responsable ya que había cruzado líneas dobles amarillas. Arreglar la Yukon de William le costó 9 mil dólares. Tony estaba conduciendo junto con su familia en su Toyota RAV4 cuando se encontraron con otro Tesla comportándose mal de esta semana. Cuando el modelo Y blanco ignoró el derecho de paso de Tony y condujo frente a él, se vio obligado a frenar para evitar chocar de costado. Por suerte, los frenos de Tony funcionan mejor que los ojos o el cerebro del conductor del Tesla. Danny estaba camino a clase cuando vio al conductor de una SUV negra chocar contra un Corolla blanco después de pasarse su luz roja. Danny siguió al Toyota RAV4 negro hasta un estacionamiento de una gasolinera y se aseguró de que estuviera bien. Luego verificaron al conductor del Corolla, quien ya había llamado a la policía. Cuando la policía llegó, Danny les entregó una copia de las imágenes de su dashcam. Luego llevó al conductor del Corolla a la escuela ya que era estudiante en el mismo colegio. Danny nos dijo que esta fue la primera colisión que capturó después de tener una dashcam durante un par de años. Rose estaba conduciendo su Chevy Blazer cuando otro conductor pasó por alto una señal de alto en el camino frente a ella. Solo frenando fuerte, Rose pudo evitar chocar de costado contra el otro SUV. Nos dijo que se detuvo en un estacionamiento cercano para calmar sus nervios antes de continuar. Sammy iba camino a una fiesta cuando vio al conductor que iba delante de él salir a la calle y golpear a un auto que pasaba. Sammy nos dijo que pudo ver que ambos autos eran conducibles y que no hubo heridos, así que no se detuvo. También quiere decirle a nuestros espectadores que consigan una dashcam. Theo iba camino a casa desde una fretería cuando el camión que iba delante de él dejó caer algo en el camino. Justo antes de que él lo golpeara, suponemos que pensó, ah, quería ser libre. Nos dijo que intentó esquivar el balde, pero pareció seguir sus movimientos y lo aplastó. Afortunadamente, los únicos daños causados fueron algunos rasguños ligeros que Theo dijo que no le preocuparon en absoluto. Este presentador estaba camino a casa después de votar cuando vio a un auto en la distancia chocar contra el costado de un camión de granos que pasaba antes de salir girando fuera de la carretera. El remitente se detuvo y llamó a emergencias. Nos dijo que el conductor del auto parecía estar ileso, pero no pudo cruzar la carretera con seguridad para verificarlo debido al tráfico. Larisa y su madre estaban conduciendo por una carretera de Texas cuando el conductor de un Honda CR-V casi las golpea mientras cruzaba varios carriles. Larisa nos dijo que cuando publicó este video en las redes sociales, la gente dijo que el casi choque fue culpa suya porque estaba conduciendo en el carril de adelantamiento, pero señaló que estaba a punto de pasar a una RB. Además, incluso si hubiera estado en el carril de viaje, la CR-V todavía la habría golpeado ya que el conductor simplemente no estaba prestando atención. ¿Qué opinas? Trevor estaba a cinco minutos del trabajo cuando se acercó a un cruce de cuatro vías. Después de que el vehículo a la derecha pasara y el conductor de un Volkswagen que venía en sentido contrario tomara su turno, la camioneta delante de Trevor avanzó fuera de turno y fue golpeada por el Volkswagen. Recuerda que en un cruce de cuatro vías, el vehículo que llega primero a la intersección tiene derecho de paso primero. El Volkswagen se detuvo por completo y comenzó a moverse nuevamente antes que la camioneta, por lo que el conductor del Volkswagen tenía el derecho de paso. Trevor nos dijo que consiguió una dashcam después de que su vehículo fuera golpeado de frente por una SUV. Nos dijo que la recomienda a todos. Manuel estaba camino al trabajo cuando se encontró con un Tesla con un aspecto… muy raro. En realidad parece que es un Ford C-Max que simplemente se identifica como un Tesla, según lo indican las calcomanías. ¿Y sabes qué calcomanías se verían geniales en ese auto? Un juego de calcomanías de Wambam, por supuesto. El enlace está en la descripción.